...mierda con el encargo que me pedí. Precisamente de eso que quería hablar. ¿Qué hace falta para que el Hijo pueda bajar a la Tierra? La humanidad que está abutida de su presencia. La humanidad que está abutida de su presencia. Quiero ver cómo va la madre. Ella es una mujer ejemplar. ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Oh, guapo! Sabía que podía caer en ustedes. Pero qué belleza, qué manos tan dulces y laboriosas. Qué mirada tan transparente. Qué corazón tan hombre y amoroso. Es perfecta. ¿Y el padre? ¿Quién va a hacer mi oficio mientras el niño crece? ¡Para! Se llama a ustedes. ¡Es el reino que quiere ser los muchachos de la... ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! 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 Gracias. 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 Gracias.